Efectivamente, Tom, como habíamos señalado hace unos días, nuestra idea de reflexionar en estos encuentros es trabajar algo que no siempre damos cuenta, quienes trabajamos en historia, y fundamentalmente cuando salimos a los medios, que tienen que ver con la importancia de los archivos, ¿verdad? En el otro encuentro habíamos hablado de la importancia de los archivos del feminismo, las bibliotecas especializadas del feminismo a la hora de construir su memoria, su historia, a la hora de organizar la información para los futuros trabajos de investigación, y me parece importante abordar también, en vistas de lo que ha ocurrido y ha pasado ya un nuevo aniversario del 24 de marzo, es dar cuenta de la existencia de los archivos de la memoria en Argentina, que estuvieron marcados en las políticas de la memoria que se diseñó en Argentina hace algunos años, así como también de empezar a visibilizar documentos que produjeron los actores intervinientes en la dictadura militar, y que atravesaron todas las instituciones del país, como es en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba. Es interesante esto, fundamentalmente, porque el archivo de la Universidad Nacional de Córdoba se constituyó fundamentalmente, o sea, el perfil que se le dio, fue el perfil que contenía fundamentalmente documentos vinculados a tiempos coloniales, a la fundación de los jesuitas por parte, digamos, a la fundación de la universidad jesuítica, a la universidad franciscana, a la universidad que va a intervenir en tiempos de la Revolución de Mayo, y se invisibilizó en todos los documentos que se produjeron en el marco de la dictadura militar. Uf, claro, uno empieza a ver desde qué momento convendría empezar a registrar, por así decirlo, ¿no? En qué momento será propicio para poder documentar cosas, porque hubo mucha historia que también se ocultó o que se quiso tapar. Hace no mucho, Jacqueline, hubo aquí en Córdoba, en las semanas pasadas, en el mes de abril, el Encuentro Internacional de la Lengua, y entre otras muestras que hubo, se vio libros enterrados, como parte de, bueno, de actividades que se hacían paralelamente. Bueno, tuve la oportunidad de visitar una galería, una exposición que tenía que ver con libros desenterrados en la historia, ¿no? Libros que habían sido prohibidos, y bueno, y eso también nos hace pensar desde qué momento empezamos a documentar nuestra historia, nuestra memoria, en qué momento nos convendría, o combino para, le combino al rectorado juntar o guardar cosas, ¿no? Bueno, vos sabés que, digamos, las instituciones producen sus documentos todo el tiempo, todos los días, ¿no es cierto? Las instituciones trabajan fundamentalmente con documentos, con la emisión de, bueno, de distintos tipos documentales, con expedientes, las autoridades dictan decretos, dictan memos, digamos, hay una variedad enorme, y obviamente la universidad lo hizo. El asunto es que, la otra parte del asunto es saber a partir de cuándo las autoridades de la universidad deciden hacer públicos esos documentos, ¿no? Declarar los históricos y hacerlos visibles a la sociedad. Y vos sabés que todo lo que tiene que ver con la documentación vinculada a la universidad en tiempos de la dictadura estuvo bastante invisibilizada por muchos años, incluso después de la llegada de la democracia, por políticas mismas de quien dirigía en ese momento el archivo de la universidad. Y hace algún tiempo, y disculpa que personifique, pero yo fui directora del archivo de la universidad en tiempos de el rector Francisco Tamarit, y fue en ese contexto cuando decidimos con el rector abrir las puertas de la consulta de los documentos producidos durante la dictadura militar en la universidad. Por eso, puedo facilitarles esos documentos que vamos a poner en el canal de YouTube, porque es bien interesante, digamos, leerlos con detenimiento y darnos cuenta de cómo la dictadura desestructuró la universidad de la democracia. Así es. Bien, para la gente que está escuchando la radio, también pueden meterse en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar las columnas de Jacqueline Basalo todos los viernes. Es interesante, hoy más que nunca, que puedan consultar el canal de YouTube, porque van a tener presentes esos documentos emitidos, ¿no es cierto?, por la dictadura, incluso respetando la grafía de la máquina de escribir, porque no es una transcripción, sino es el documento tal cual está, como lo produjeron. Y uno observa rápidamente, en una mirada muy rápida que podemos hacer de esos pocos documentos que les mostramos, la velocidad con la que desestructuraron la universidad, ¿no es cierto?, de democrática. Trabajaron muy rápidamente. Si ustedes pueden ver, ahí hay un documento donde, bueno, el delegado militar envía a las autoridades nacionales en el 31 de marzo de 1976, dando cuenta de que ya habían cambiado los planes de estudio, ¿no? Es impresionante la velocidad con la que trabajaron, evidentemente ya venía todo esto preparado, porque del 24 al 31 hay muy poco tiempo, ¿no es cierto?, para convocar a personas para que trabajen nada más y nada menos que en el cambio de los planes de estudio, ¿no es cierto? Después hay otros documentos donde se da cuenta de que todas las personas que trabajan en la universidad, más los docentes que ingresen o pidan ascender en la universidad, necesitan tener un informe de la CIDE, un informe previo de la CIDE, donde obviamente no se dé cuenta de sus actividades políticas, ¿no es cierto?, para que puedan trabajar en la universidad. Este es otro documento que hasta el momento era muy desconocido. Hay, digamos, hay mucha memoria en torno a esto, hay muchos sobrevivientes, hay estudiantes, ¿no es cierto?, que han tenido que transitar sus días en la universidad y han contado cómo se fue desestructurando, pero otra cosa es verlo en los documentos, ¿no? Esa preparación del documento, esas resoluciones que se ponen en marcha para desestructurar la universidad de la democracia. Es muy interesante, Jacqueline, los documentos, estas imágenes que estamos viendo, ¿no?, donde se da cuenta, por ejemplo, el 12 de abril del 76, viste la necesidad de uniformar el criterio de adoptar, bueno, dice, por ejemplo, toda designación o ascenso del personal es especial en la incorporación de nuevos agentes en cualquier dependencia de universidad, deberá contar previamente con información pertinente a la Secretaría de Informaciones del Estado, de la CIDE, ¿no?, cuyo requerimiento sobre el particular deberá solicitar por intermedio de la autoridad de la casa. Bueno, entre esos documentos, ¿no? Exactamente. Se movieron muy rápidamente y se ocuparon de los planes de estudio, de, bueno, de los legajos de las personas que trabajaban en la universidad. Hay muchos documentos en los que el delegado militar le está solicitando a los decanos, también, puestos, ¿no es cierto?, por la dictadura militar, la información de todos los estudiantes, estos documentos, estos documentos no están ahí, de todos los estudiantes, ¿no es cierto?, que están en la casa de estudios, en cada facultad, dando cuenta de sus domicilios particulares, teléfonos si los tienen, y nombre de los padres. Se presentaron como grandes cuadros sin ópticos en papel, afiché, ¿sí?, dando cuenta de esta información. Es impresionante. Se ocupan de las fachadas de los edificios. Ustedes ahí van a encontrar una nota que le envían las autoridades de la provincia al interventor de la universidad, diciendo que se sume a las políticas de la provincia para limpiar toda la fachada de los edificios públicos y terminar con las inscripciones que tienen que ver con partidos políticos y de la política en general. Así es. Libros y proscripciones. Sí, hay tanto. Veo también, ¿no?, en las imágenes. Bueno, hay tanto. Hay tanto vinculado a lo que vos estabas señalando. Recién hay muchísimos trabajos, mira, sobre estos temas se ha trabajado mucho en la Universidad Nacional de Córdoba, hay estudios también vinculados a los libros prohibidos, a los libros que se encontraban determinadas listas. Ahí se van a encontrar con un documento bien interesante, que es un acta que labra el director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, donde dice que por orden, él ha cumplido la orden que recibió de retirar de la biblioteca todos los libros vinculados a Perón, sobre Perón y de Perón, ¿no? Y que no solo los han retirado, sino que también han retirado las fichas del catálogo donde aparecían, ¿verdad? Sí, separado de los ficheros respectivos de cada una de las tarjetas correspondientes a los volúmenes, los cuales son envueltos con fichas respectivas en un paquete con la leyenda Libros de Juan Domingo Perón, retirados de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Yo creo que sería muy interesante hacer un trabajo en la búsqueda de esos libros. Si están, si los han recuperado, si han vuelto al catálogo después de la democracia, sería una buena punta para poder investigar. Y algo que también quisiera señalar, porque los que cumplimos, los que estamos cerca de los 50 años, lo recordamos muy bien, que tenían que ver con esas normas de higiene y presentación personal que padecíamos de niños en las escuelas, ¿no es cierto? Los pelos cortos, las niñas con los cabellos recogidos y demás. Hay una resolución también de la normalización de la presentación de los estudiantes en la universidad, que también está allí y que ustedes la pueden leer, ¿no? Deberían presentarse con aseo, decoro y sobriedad en el vestir. Es uno de los puntos que remarca, además de tener que presentar en todos lados el documento nacional de identidad y la libreta que te acredite como estudiante. Si no, no te dejaban entrar a ninguna parte, ¿no? Increíble. Sí, claro, el tema de la sobriedad en el vestir, obviamente hay una construcción, hay una representación del estudiante vinculado a, digamos, a las, bueno, a las actividades políticas, un ideal modélico construido en torno a quienes se consideraban comillas subversivos, y obviamente esta reglamentación lo que no quiere es que haya estudiantes que respondan físicamente y en su presentación a esto, ¿verdad? Hay un disciplinamiento de los cuerpos que está imponiendo la dictadura. Qué bárbaro, impresionante, ¿no? Desde la forma de redactar hasta, bueno, hasta esto, ¿no? Hasta sacar libros y hasta la forma de vestir, ¿no? Que fue todo un doctrinamiento, ¿no? Es interesante, perdón, me superpuse, es muy interesante lo que estás diciendo, vos sabés que este trabajo lo hicimos en el archivo con dos archiveras maravillosas, con Ana Roque y Nalia García, que se pusieron a bucear y a buscar estos documentos, algunos de ellos estaban en expedientes y otros en libros encuadernados. ¿Por qué te digo que nos llevó mucho tiempo? Porque, primero, por la cantidad de documentos que produjeron desde el golpe en adelante, es impresionante, pero lo segundo es que los militares tenían una redacción aséptica, ¿no? Es decir, podían disponer de exoneración de personas invocando un número de artículos y no dando cuenta de nada más. Entonces, llegar a estos documentos con tanta descripción y que se expliquen por sí mismos no es tarea sencilla. Claro, claro, claro. Jacqueline, bueno, en el archivo, en los archivos, digamos, en el archivo de la universidad se pueden encontrar de estas resoluciones, ¿cómo las empieza a buscar la gente o aquellos que estén interesados en esta historia, que también es algo que por ahí no conocían muchos o que no conocen, por ahí los públicos más nuevos, ¿qué recomendarías para buscar o para encontrar esa historia ojo la lupa? Bueno, en primer lugar, el archivo general histórico de la universidad está en la Manzana Jesuítica, por eso ahí encontraron una foto, ¿no es cierto?, en la calle Obispo Trejo, primer piso. Sí, tiene una página web y, bueno, la gente se puede presentar ahí, ¿no es cierto?, con sus documentos, le van a tomar los datos, obviamente, porque se tiene que resguardar la información, se tiene que saber, digamos, quién está consultando. Y allí se van a encontrar con 105 libros, legajos, que componen todas las resoluciones que se dictaron durante la dictadura militar. Son muchísimos, es impresionante. Cada uno tiene más o menos 150 hojas, así que imagínate. Y después, numerosísimos expedientes. Bueno, está abierto al público. La verdad que ahora las normas de acceso al archivo, no sé cómo estarán. Supongo que uno se presenta, solicita la información y se accede, ¿no es cierto? Y por otro lado, decirles, porque ahí en los documentos se van a encontrar con una inscripción que dice el archivo en la calle, ¿no? Esa fue, claro, esa fue, fueron políticas de visibilización de documentos que llevamos adelante en el archivo bajo mi dirección, ¿no es cierto? Por otro lado, imprimimos estos afiches, ¿no es cierto? Es el material que ustedes tienen ahí en el marco de los 40 años del golpe militar. Y lo que hicimos fue después pegar esos afiches en todas las dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba con la colaboración de estudiantes de la Escuela de Archivología. Muy interesante, muy interesante. Ese fue el trabajo que hicimos. Por eso lo quiero aclarar, porque hubo mucha gente involucrada y además porque, bueno, no van a entender sino de qué se trata eso del archivo en la calle. Claro, claro, bueno, sí, son infografías que se pudieron pegar, ¿no? En distintos lugares, eso bien veía que tiene que ver con esto, con los 40 años del golpe de 1976, un trabajo que se realizó, bueno, hace un par de años y, claro, y tiene esto, ¿no? La posibilidad de reflotar, la posibilidad de traer un poco de memoria, historia, la investigación también por parte de quienes están haciendo semejante trabajo, ¿no? Y, bueno, parte también de nuestra historia. Exactamente. Yo quisiera recomendar un trabajo que pudo hacer la doctora en historia, a Marta Philp, que publicó en el marco del cumplimiento de los 400 años de la universidad sobre, justamente, la universidad en tiempos de la dictadura. Ella fue una de las primeras personas en consultar estos documentos y trabajarlos sistemáticamente. Es un libro que se puede encontrar en la librería de la Universidad Nacional de Córdoba. Excelente, Jacqueline, excelente la columna de hoy. Vamos a detener nuestra columna de YouTube.